Bueno, a ver si me acuerdo de él. ¿Qué es un número que vale a todo? ¿Vale a todo? Como un número que vale a todo. ¿Cómo? Un número. Un número que tiene ahora como las compresas. ¿Cómo? Sí. Un número al azar. Sí. Un número al azar. ¿Para qué quieres generar tu número al azar? Ilia, mírame. ¿Para qué quieres generar tu número al azar? ¿Para qué? Como una rica. Por arriba o por lo que tal. Dime un número extra y una izquierda. Ya tiene que pensar. Pero lo que la otra otra lo dice, por favor, se lo pongo. ¿Vale? Venga. ¿Cómo se genera el número al azar? Pues lo aplicamos. Aleatorios. Todos son fondos. Creo que era así. Que no me acuerdo muchísimo. Es cuando lo hago cada vez que me olvido. ¿Vale? ¿Vale? La verdad es que esta fórmula es un... Esta fórmula parece generar un número entre 0 y 1. Habéis visto algún... Sorteo. Que al tener un número así. Decimal. ¿Qué tanto acá? 0,3. ¿Qué número salió? 0,57. No. No. Y como yo he estado en algún práctico. Dime. Vamos a hacer la fórmula. Que sea un poquito más fácil. Aleatorios. Tengo el punto entre. Yo no sé. No estoy apuntando. Al igual en el examen. Y os voy a dejar el libro. Y os voy a decir. Buscar la libro. Pero ahora. Si no apuntáis ni nada. No me voy a tener nada de buscar. Ahora estoy diciendo que está aquí la libro. No se como explicar. No sé cómo lo apuntéis. Ahora. Tengo el punto entre. ¿Qué número te voy a poner para ti de un dado? ¿Para qué? Para un dado. De un dado, no lo decéis. Uno. Un coma. Seis. Y ya tengo la ordenada. ¡Hala! Venga. Tengo un montón de cosas grandes. Exacto. Yo no te voy a dejar que te voy a poner a tu. Mira cómo me mares. 223. ¿Pero ya? ¿Eh? ¿Eh? Título... 25 es correcto. Como el diablo lo recibe. Dime que es lo correcto. Yo te digo cosas. Si estuviera por el otro lado, por lo que buscaba. ¡Guau! ¡Olelo! ¿Eh? Que la quiera apuntar en... Sí, sí. ¿Quiere? Deja a comentar a los compañeros que habían probado este tema. Uno de...